¿Dónde están? Ahí están, la mano para arriba, esta mano para arriba. Dele, play, por favor. Ah, Rebeca Ley. Esto es Colectiva Urbana. Se abrió la ventana, se apagó la veladora. Dentro me quema solo el fuego eterno de las horas. La soledad, la dama que mejor me acompaña. Yo no le pido amor y ella no me pregunta nada. Y así empieza mi vida en las madrugadas. Yo le hago el amor a las palabras. Es en silencio cuando me he pensado. Soy en medio del maldito caos de esta vida insulsa. No tengan miedo ni en piedad para mostrarse. Si quieren le doy mis manos para poder expresarse. Hagamos algo más profundo que el arte de mis venas. Sale tinta, humo sale de mis frases. A veces esto me parece poesía y otras veces maldiciones para calmar mi agonía. Es necesario en el mapa de mi vida ubicarme las espinas y abrirme las heridas. Este es un acto de completa desnudez. Esta hoja en blanco exige las mentiras a los pies. Ánimas en penas susurran en mí. Soy dos verdades, portavoz que soy. Yo también voy agregando mis maldades. Las debo hablar como judas a Satanás. Y las transcribo en un compás como esta pinta en un bispás. La oscuridad es la reina de la noche. No hay reproche cuando sale el sol absorbida. Soy en el doce. Yo voy hilando el tiempo en mi ombligo. En mi garganta no hay sigilo. Y sigo escupiendo versos. Procigo. No escribo para impresionarte. Mucho menos opacarte. Si mi palabra no radia, me intoxico en el instante. La poesía es una herida heredada del nacimiento. Fajada, rayo que me parte el alma. Sangrar con palabras putrefactas. Dejar que fluyan diáfanas, metáforas y sílabas dolorosas. Decodifico el universo. Está hecho de alfabetos. Actualizo el sufrimiento en lenguaje de estos tiempos. Es mejor odiar odiando en verso. ¡No! 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 De voces de otras voces de mi voz. Voces de indias violadas por alemán o español. De brujas quemadas en hoguera de inquisición. Voces de monjas soletradas condenadas a sexismo. De poetas proscritas de córbata y pantalón. Voces de mujeres golpeadas por machista abusador. De cabezas torzadas por pelear sus derechos. Los que de las putas amazonas, pantalenas, no hay esto. No soy poeta, no. Solo escribo en una hoja de papel. Cuando las lágrimas se me quedan en la garganta. O cuando, por ejemplo, prefiero maldecirte por escrito. No soy poeta, no lo soy. Solo me indigesto con tanta cosa que considero mierda y tengo que vomitarlo públicamente en nombre de mi sanidad. Y ahora tenemos a una MC que tiene tres años ya de estar cantando. MC Mai. Que va a estar representando a las mujeres en el festival de hip hop. Así que un aplauso por esta representación tan digna de las mujeres que vamos a tener en este espacio. ¡Wow! Yeah, gracias. Yo soy Mai. Y esta canción se llama le decía a mi tía. Es una historia de un chabón. ¿Y? Gracias.